Tibú, ¿has jugado alguna vez al quién es quién? Sí, alguna vez he jugado. Y no se te da muy bien, ¿no? No, me da muy bien, te voy a ganar. ¿Pase? Vamos a ver. Estamos en la Ciudad Real Madrid con Mr. Tibú Courtois para jugar un quién es quién. ¿Cómo estás, Tibú? Muy bien, ¿y tú? ¿Quién es quién? Yo soy yo. Yo soy yo. Vamos a ver si te tocas a ti mismo en esto. Elegimos carta, como en quién es quién. ¿Quieres que lo dije a yo? Sí, sí. Venga, esta, venga. Vale, vale. No lo mires, que tú eres un tramposo. Yo soy un tramposo. Sí, sí. Si te he visto el otro día en electricidad. Yo no miento nunca. Aquí, el mister. ¿Cómo que el mister? El mister. O sea, que es Zidane. Sí, sí. Entonces ya ha acertado, ¿eh, Zidane? ¿Hace Zidane o no? Que no, obvio que no. Vale, vale, vale. Tú no vayas para Among Us, ¿eh? No, la verdad es que no, tío. Esta. ¿Esta? Sí, sí. No, mire, ¿eh? No, no, yo cierro los ojos. Que tú eres muy Among Us. Sí, sí. De las alcantarillas ahora mirando por detrás. Bien, pues nada, adelante. ¿Es de Sudamérica? Eso no se puede. Es que sí, o país concreto, ¿no? Ah, sí, es del planeta. Vale, vale, vale. ¿Es de F.C.? No. Vale. Vale. ¿Es español? No. Perfecto. Español, no hay nada. Atalogo, atalogo. Atalogo, atalogo. ¿Sí? Ahí estoy. ¿Es brasileño? No. No vale repetir preguntas, por eso yo no he dicho que eres español, ¿eh? Ah, no vale repetir preguntas. Hombre, o no directamente, vamos, porque si no te la dio la idea, vamos, es que... Vale, vale. O sea, no puedo decir, es brasileño, ¿no? Esa pregunta no puedo hacerla. Ahora mismo no. Ahora mismo no. Luego más tarde... Sí, luego más tarde te la compro, ¿vale? Vale, pues... Es... ¿Es francés? No es francés. No es francés. Ok, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. ¿Es MS? No. ¿Es brasileño? No es brasileño. ¡Oh, eh! Uy, que me he quitado un montón, ¿eh? Ten cuidado, que viene. ¡Uy! ¿Es español? No. No es español. No es español. ¿Es MC? No. ¿Es belga? No. ¿Es portero? Sí. ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Puede ser la de me ha tocado a mí mismo? ¿Puede ser? ¿Es francés? Es francés. 50%. ¿Es tipo Courtois? No. A ver, a ver, ahora tengo... Soy una de tres, ¿eh? O sea, tienes que jugar... Voy a acertar, porque lo tengo aquí. La rayita al medio. Mira, yo te voy a dar una teoría. Porque yo dije antes el míster, luego te ha tocado a ti el míster. Así que yo digo Zidane. ¡No! ¿Es Lunin? No. Sí, sí, sí. No, no. Vamos, mira, 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 mira. ¡Oh! Cinco de pierna mala. ¿Vale? Venga, ahora elige tu primero. La que tú quieras. Esta no. Esta. ¿Esta? Esta de ahí. No mires, no mires. No mires, que te veo. Escucha, yo miro dos metros para mí. Mira ahí por debajo, no me complica. Esta. Vale. O sea, que yo me sé los trucos de mago, eso, de te saco una así más para afuera. Ya me la conozco. Como has perdido, empieza tú si quieres. Vale. ¿Es español? No. ¿No es español? Vale, uno, dos, tres. Son unos cuantos. ¿Es brasileño? No. Ok. Aquí hay mucho Brasilia, ¿eh? Aquí hay mucho Brasil. ¿Es MC? No. ¿Es español? No. I want to break free. I want to break free. ¿Es brasileño? No. Uy, 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 qué calentito está esto. Homie. ¿Es francés? No. ¿Es belga? No. ¿Es MC? No. Ok. Uy, qué cerca está esto. Dibujo, es que es francés. ¿Es francés? Es francés. ¿Por qué no puede ser de otro país? ¿Es belga? Sí. Uy, uy, uy. Ahora tengo problema porque ninguno sea igual. Mira, a Mendy le descarto porque sí, porque me apetece. Vale, genial. Eh, ¿es icono? No. ¿Eres tú? Sí. Oro, oro puro. ¿Sabéis quién era? ¿Quieres saber quién era? Benzema. ¡Mendido! ¡Mendido otra vez! Tenía que haberlo dicho. Está bueno. Oye, ha estado bien, ¿eh? Ha estado bien, Tibú. Ha sido... Pero he perdido. Un digno rival. Chicos, pecho frío. He perdido. ¡Ja, ja, ja!